Las posiciones físicas y los 30 minutos que hiciste ante gimnasia, ¿cómo crees que llega el equipo teniendo en cuenta la tabla de exposiciones, que llegan invictos, con dos goles en contra? Digo, en esto de si te permitís quedarte con eso, o por así, el equipo llega bien, cuantos números y todavía con algo de falta de juego. En lo personal, bueno, tengo una semana todavía de trabajo, me van quedando pocos días, pero bueno, vamos a tratar de llegar en las mejores condiciones, pero eso no es algo que me preocupe. Después hay varias lesiones en el plantero, hay que tratar de que lleguen todos de la mejor manera o tratar de llegar al 100%, creo que acá no se puede regalar nada en estos partidos. Y después, como te dije, son partidos aparte, son partidos especiales, que no importa cómo llegue cada uno en la tabla. Nosotros llegamos con buena cosecha de puntos, pero son partidos especiales que no tienen nada que ver con lo que se refleja en el torneo, entonces creo que el que esté mejor esos 90 minutos es el que se puede quedar con el partido. ¿Pigliano el árbitro? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te da lo mismo? No, creo que a ver, no vale la pena empezar a hablar del árbitro porque si no se empiezan a hablar muchas cosas, a poner excusas, todo ya, lo que pasó, pasó, lo que pasó, no lo devuelve nadie, entonces bueno, lo dejo ahí. Nosotros no tenemos que pensar en eso, sino tenemos que pensar en tratar de llegar en las mejores condiciones, porque si no, empezás a enfocarte en otra cosa y no priorizás lo que tenés que priorizar, que es llegar de la mejor manera, en las cuestiones tácticas, futbolísticas. Lo del árbitro hay que dejarlo, porque si no también llega con una expresión que no es normal para ellos por lo que significan estos partidos, así que hay que dejarlo un poco de lado y pensar más que nada en el equipo. Maxi, teniendo en cuenta que Newells está luchando por el torneo, básicamente está escolta, ¿te parece que está obligado a buscar el partido? Los dos equipos están obligados a buscar el partido, porque creo que los clásicos se viven de esa manera, son partidos aparte del torneo, entonces creo que son muy importantes. Sumas de a tres, pero creo que lo anímico te cambia muchísimo el estado de ánimo, así que creo que, como te decía, son partidos especiales, son partidos de dos partes, y después, bueno, después creo que hoy nosotros nos planteamos pelear el campeonato, estar ahí arriba, sino tratar de ser mucho más regular y empezar a buscar un juego, pero la verdad que si uno mira la tabla de posiciones, con los puntos estamos muy bien, así que bueno, hay que corregir muchas cosas todavía y hay que seguir sumando. Maxi, junto con el clásico del 2013, que llegaban campeones de la mano de Vertigo, un arranque de los mejores de Newells en la historia de los torneos cortos, después de ese clásico, este es en el que mejor llegan, digo, en la tabla de posiciones, pero no así en el juego, coincidís con eso? Sí, como te decía antes, en lo que es, con los puntos estamos muy bien, la verdad que el equipo en ese sentido está bien, pero estamos un poquito en derrubo con el tema del juego, que es un tema a corregir, creo que cambia mucho el equipo cuando juega de visitante, cuando juega de local, hay que ser mucho más regular, que eso también te va a llevar a conseguir los puntos de visitante, y no solo empatar, porque lo mejor es, como lo dije siempre, hay que acostumbrarse a ganar, y cuando vos jugás bien, estás más cerca del triunfo, pero bueno, a ver la tabla te indica que también tenés buena cosecha de puntos, pero sabemos que una de las cosas principales a corregir es el tema del juego. Maxi, estamos en medio parados, acá torce, acá. El hecho de mantener una racha negativa en los clásicos, son 5 derrotas y 2 embates, ¿le genera presión más que al rival, o no lo toman de esa manera? No, a ver, la presión la vas a tener siempre, está claro que, bueno, venimos en desventaja con el tema de los clásicos, pero bueno, el grupo está renovado, nosotros siempre estamos con la ilusión de ganarlo, y bueno, es un poquito de esa puta que nos está quedando pendiente, pero como lo dije, hay que prepararlo de la mejor manera, hay que tratar de recuperar el reaccionado, y llegar en últimas condiciones para ir allá a buscar los tres puntos. Maxi, en la conferencia, después de gimnasia, coincidíamos con el entrenador, esta tendencia que ha mostrado el equipo, de que los peores partidos o los peores minutos lo jugó fuera del Colosso, y como contrapartida lo mejor lo jugó adentro. Es una mejor oportunidad para que el equipo aparezca de visitante, ¿no? La mejor manera es ganar en estos partidos. No, igual han ganado afuera y han sumado, pero la imagen por ahí de Quilmes, de Temperley, estuvo lejos de Tucumán o Tigre. No, seguro, está claro y somos conscientes, de eso no le escapamos a eso, pero eso es uno de los temas a corregir, sobre todo en la parte futbolística, es cuando jugamos de visitante. Pero bueno, el partido que viene que ganar, la verdad, me da lo mismo jugar bien o jugar mal, creo que lo único que quiero es quedarme con esos tres puntos, darle una alegría a nosotros mismos, que creo que nos carecemos, sobre todo en estos partidos, darle una alegría a la gente, que creo que todos necesitamos de estos tres puntos, así que bueno, afrontarlo de la mejor manera, pero en este partido creo que no hay que hacer hincapié, sobre todo a ver si vamos a jugar bien o jugar mal. La verdad que lo único que me interesa es quedarme con los tres puntos. Después del próximo partido de visitante, bueno, si se puede jugar de bien, mucho mejor. Bueno, está claro que no habrá excusa en ninguno de los dos lados, pero se da la particularidad que en este choque hay muchas bajas, muchos lesionados, jugadores titulares, jugadores en duda, tanto acá como allá. Sí, los dos llegan, a ver, con lesionados. A mí me preocupa más lo mío, lo de Newell. Entonces, me preocupa porque bueno, venimos ya de varias semanas con varios lesionados, nosotros tenemos que tratar de llegar bien al 100%. Creo que como te dije antes, no se puede regalar nada, estos partidos se ganan con pequeños detalles, entonces deben estar bien físicamente, sobre todo. Y bueno, tenemos tres o cuatro días para el domingo, para llegar de la mejor manera. Y nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en que el equipo llegue bien. Maxi, es coco complicado que pueda llegar, no está descartado todavía, Matos lo mismo. ¿Cómo te sientas? ¿Lo has hecho? La posición de centro atacante, que probablemente por lo que manejamos es una alternativa que maneja el entrenador, en inferiores lo has hecho, y en algún momento, no recuerdo qué regime, si no es así, hablaste, cuando te tocó jugar en esa posición en primera, dijiste que no te sentías cómodo, pero que si lo tenías que hacer porque el equipo lo necesitaba, lo ibas a hacer sin problema. Sí, a ver, en primer lugar ojalá que lleguen los dos delanteros que tenemos nosotros, son Nacho y Mauro, que son los que son nueve del equipo. Y después, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer sin ningún problema, no es mi puesto natural. Una cosa por ahí cuando vos me juegas en inferiores, pero bueno, acá cambia, si lo tengo que hacer no tengo ningún inconveniente, por el bien del equipo, así que bueno, pero bueno, después va a ser el entrenador en qué decir a cuál va a ser la posición, todavía no se hizo fútbol para ver el sistema, las posiciones, los nombres, así que bueno, todavía hay que esperar, y bueno, sobre todo ojalá que puedan llegar el Mauro y Nacho. El Maxi, más allá de que es una posición que no preferís, da la sensación de que, por promedio, de los mediocampistas, que puede llegar a poner el entrenador, de los delanteros, sos el que más gol tiene, por ahí se piensa un poco por ese lado, ¿no? Sí, como te dije, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer instantáculo, no tengo ningún problema, pero bueno, va a ser el técnico el que decida, no es que una posición tampoco que no conozca, no soy el 9 normal de área, que por ahí puede ser Nacho o Mauro, con esa característica, pero bueno, esperaremos hasta mañana o hasta el viernes que el entrenador decida, el equipo sobre todo. Hablando de lo que decía la búsqueda del juego, que en este caso lo pueden postergar, te quería preguntar, ¿cuántas posibilidades desde que el arranque, Nibels, esperes más a ver lo que pasa, te lo esperaba? No, a ver, estuvimos hablando cosas en la semana, pero bueno, sobre todo uno se va a dar cuenta de lo que quiere entrar mañana cuando pare el equipo, pero sobre todo creo que hay que ir a buscar el partido, creo que no podemos especular, creo que hay que salir a tratar de presionarlo, asfixiarlo, tratar de ponernos en ventaja a nosotros, no hay que especular, sobre todo en estos partidos, hay que salir desde el minuto cero a tratar de llevar al equipo River por delante. Teniendo en cuenta que le van a faltar a Gironi Luchezo y también Montoya, ¿te parece que el partido tal vez se gana de la intensidad? Son partidos a veces que se ganan con detalle, se pueden hacer muy físicos, muy trabados, pero bueno, al mínimo error lo puedes pagar caro, entonces bueno, creo que los partidos ya de por sí son intensos, son de mucha lucha, son de mucho sacrificio, pero bueno, el que tenga también el mejor dominio de pelota, que esté con esa tranquilidad a la hora de los últimos 15, 20 metros y que se puede quedar con el partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!